Seguimos con más, más y más. Muy pendientes, señores, a la situación que se está dando en Haití. En Haití, con la llegada de los policías de Kenia, la gente está muy inquieta. La gente está esperando, esperando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer los policías de Kenia. Y mientras esto se define, allá hay un hombre que podría considerarse como el más buscado por esta operación, que es el líder principal de las bandas que han estado sembrando el terror en Haití, y que le dicen Barbecue. Y Barbecue ha lanzado una especie de grito de guerra contra las tropas kenianas que están allá en Haití. Y ha lanzado Barbecue, este grito de guerra, porque no le hicieron caso al llamado que él hizo para el diálogo. Entonces, luego de que el primer ministro, Gary Corniel, respondiera a la solicitud de diálogo que hiciera Jimmy Chirisier, alias Barbecue, llamándolo a deponer las armas. Este líder pandillero, Barbecue, ha convocado a sus hombres a ponerse de pie y luchar contra las tropas kenianas. Mediante un audio que fue publicado en varios medios haitianos, Barbecue dijo que está dispuesto a todo, a todas las batallas. El pandillero les pidió a los hombres que se pongan de pie y luchen, y les prometió que él sería el primero en estar con ellos, y el último también en estar con ellos, indican algunos medios haitianos. Se recuerda que tras el despliegue de las tropas kenianas Barbecue, esta semana pidió un diálogo con el gobierno, y dijo que estaría dispuesto a permitir que ese país sea pacificado. Luego de esto, el primer ministro haitiano lo llamó a deponer las armas. La respuesta es obvia. Primero debemos de poner las armas. Entonces, reconocer la autoridad del estado haitiano antes que cualquier otra disposición. Y veremos qué podemos hacer, declaró el primer ministro haitiano. Una de las bandas conocidas como el G9, liderada por Jimmy Chirisier, alias Barbecue, quien recientemente le solicitó al gobierno haitiano un diálogo ante el despliegue de las tropas kenianas. Un informe de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad, indica que la G9, familia y aliados, es una federación criminal. de nueve pandillas de Puerto Príncipe, la capital haitiana. La principal fuente de ingresos de esta banda G9 es la extorsión, una economía que adota varias formas. Una de ellas es cobrar pagos de protección a empresas locales, puestos de venta ambulante y conductores de transporte público al tiempo, que supervisa los secuestros de civiles para exigir rescate, que señala el informe de estas barbaridades que hace la banda de Mr. Barbecue, que ahora quiere diálogo, cualquiera, cualquiera quiere diálogo con lo que está pasando, porque no es fácil, señores, lo que le espera a Barbecue. Y Barbecue cree que se va a enfrentar a los kenianos, pero no está contando con la inteligencia que está detrás de todo esto. Estados Unidos y Canadá han estado en Haití estudiando la situación de hace mucho, y son los que le van a caer a Barbecue y a su gente. Entonces, olvídese de eso, que el cuco de Kenia está ahí, pero detrás de ellos están otros tácticos que son los que le van a caer a esta peligrosa, muy peligrosa, pero muy peligrosa banda de Mr. Barbecue, Barbecue, bueno, esperemos a ver cómo le va.